Ella solo quiere el sexo, eso y nada más No quiere compromiso ni nadie que la controle Esa chica está dispuesta a empezar el toque-toque Con perfume de Chanel y cartera en el putón Ella sabe lo que quiere, mucha, mucha diversión No quiere compromiso ni nadie que la controle Esa chica está dispuesta a empezar el toque-toque Con perfume de Chanel y cartera en el putón Ella sabe lo que quiere, mucha, mucha diversión Si me hubieran sentado en las achicas ahí a través ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!